...2022, en el cual os vamos a mostrar a Sara, que es el software de gestión de trabajo, y cómo esta herramienta os va a ayudar a organizar el trabajo en los diferentes departamentos de una organización. Ya sabremos temas de administración, sistemas de gestión, elementos legales, cada uno, cada departamento totalmente distinto, para que veáis cómo podemos organizar el trabajo, quién está haciendo qué, para cuánto está haciendo las diferentes tareas que tuviesen en diferentes departamentos, proyectos que tuviesen en diferentes departamentos, etc. Para que veáis un poquito el nivel de colaboración que se puede tener en la herramienta de los diferentes departamentos, evitando correos entre los departamentos, si no han sido directamente, incluidos en la sala, para poder gestionar el día a día de los diferentes departamentos, para poder aprovechar el tiempo y la rentabilidad y la productividad de cada departamento como tal. ¿De acuerdo? Sin más, os voy a presentar un poco la plataforma. Para los que no conocéis un poquito a Sara, vamos a dar un breve resumen de lo que es la plataforma como tal, como Sara. Como vemos, a Sara se compone siempre la jerarquía de equipos. Los equipos son los que tenemos aquí en la parte de la izquierda, por ejemplo, en este caso, departamento de administración, departamento de marketing, sistemas de gestión que tenemos, departamento legal, que queda un poquito que los que veamos en el webinar de hoy. Entonces, en los equipos que tenemos aquí, se componen de las diferentes personas que componen los diferentes departamentos que trabajan hoy mismo en nuestra organización, una organización ficticia que hemos creado. Como veis aquí, por ejemplo, aquí están las diferentes personas que lo componen, sistemas de gestión nosotros, marketing, que son los mismos, pero aquí mencionamos las diferentes personas que tenemos. Y dentro de estos equipos, lo que ocurre son los diferentes proyectos que tenemos. Bueno, pues los sistemas de gestión, pues tenemos el de implantación, que tenemos aquí uno de implantación de EFOR, luego tenemos también otro de implantación de Integra, etc. Entonces, con esto, lo que conseguimos realmente es dividir en Asana los diferentes departamentos que tenemos en nuestra organización y cada departamento que gestione sus propios proyectos. ¿Con qué fin? Con el fin de que después se pueda realizar de una manera colaborativa las ayudas de los diferentes departamentos. Por ejemplo, en un proyecto que tenemos aquí, en la implantación de Integra, pues la documentación que tuvimos que tener, si los acuerdos de confidencialidad, por ejemplo, pasaría al departamento legal, de una manera muy sencilla, compartiendo la tarea. La facturación pasaría al departamento de Administración, luego veremos cómo pasaría, ¿de acuerdo? De una manera rápida, intuitiva y, sobre todo, automatizada mediante las reglas de Asana, como tal. En Asana vemos, de momento, cuatro tipos de visualizaciones. Vemos la vista de lista, en la cual tenemos las diferentes secciones que podemos organizar los diferentes proyectos. Las secciones las podemos poner como nosotros queramos, sería la parte negra que tenemos aquí en mayúscula. Una sección realmente que es una agrupación de tareas, que son las tareas las que tenemos aquí abajo de cada uno de nosotros que podamos tener. Y luego, dentro de las tareas, podemos también tener diferentes subtareas que podamos tener nosotros. Luego tenemos también una vista de metodología ágil, como puede ser la de Kanban, que sería esta de aquí, en la cual las secciones se nos convierten en columnas. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para el lanzamiento de una manera muy sencilla, pues coger y poder, mediante Alejandro, poder pasar la tarea a las diferentes columnas que nosotros queramos. Luego tenemos también una vista de cronograma, en la cual, por ejemplo, vamos a ver esta de aquí, es un timeline en el cual nosotros, mediante las fechas de entrega de los diferentes proyectos que nosotros tengamos, la fecha de inicio y la fecha fin, pues vamos estableciendo lo que es un cronograma del proyecto que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? En el cual nosotros podemos crear dependencias entre las diferentes tareas para no poder finalizar las siguientes tareas si no está finalizada la anterior. ¿Cómo haríamos esta vinculación que os estoy comentando? Pues, por ejemplo, cogeríamos de aquí y el kickoff lo uniríamos con la planificación del proyecto. Planificación del proyecto, pues lo uniríamos con la de la creación de equipo. ¿De acuerdo? Con lo cual, directamente aquí quedamos estas dependencias, en las cuales, aquí en la vista de vista, vemos aquí, directamente, que nos aparecen los relojitos de arena. ¿Para qué? Para que, directamente, hasta que nos finalicemos el kickoff que tenemos aquí, no se nos habilitará la planificación del proyecto. ¿Vale? Luego matizaremos mejor en lo que es este proyecto y cómo funcionaría. ¿De acuerdo? Luego tenemos también una vista de calendario, en la cual nos va a dar todas las tareas con su fecha de inicio y su fecha de fin para poder verlo también en vista de calendario. Y estos calendarios se pueden sincronizar tanto en Outlook como en Google Calendar o en cualquier otro tipo de calendario que nosotros tengamos. ¿Vale? La conexión o la sincronización que se hace en la integración se hace mediante una URL, que sería esta aquí, en la cual nosotros directamente pondríamos en el calendario un nuevo calendario compartido mediante URL y directamente nos aparecería todo lo que tenemos en la sala, en nuestro calendario, tanto de Outlook como de Google Calendar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cualquier otro calendario que nosotros pongamos aquí. ¿Vale? Se hace siempre mediante URL. Estas serían las cuatro visualizaciones que tenemos de los diferentes proyectos que nosotros podamos tener en la sala, para que nosotros podamos meter. Luego tenemos también un apartado de panel, que sería para poder sacar diferentes gráficas que nosotros tengamos dentro de los proyectos. Nosotros también generamos diferentes métricas. ¿Por qué? Porque aquí, cuando agregamos diferentes gráficos, nosotros podemos gestionar diferentes tipos de gráficos que tienen que tener la sala y con los diferentes ejes que nosotros queramos. ¿Vale? Pues en el eje X podríamos diferentes opciones. Por ejemplo, pues por responsable si nosotros quisiésemos. Y en el eje Y, pues el contador de tareas o si tenemos un campo personalizado, pues por horas estimadas que tuviésemos en la tarea, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, toda la información que metamos dentro de los diferentes proyectos, ya sea el tipo de numéricos o tipo de datos que he estado en tarea, responsables, etcétera, progresos, prioridades, etcétera. Y lo podemos sacar aquí fácilmente, las métricas, a través de los diferentes gráficos que nosotros queramos. ¿Vale? De una manera sencilla, pues en este caso tenemos aquí, en la parte inferior, pues por responsable y en el eje Y, las horas que tiene asignada. Incluso directamente podemos agregar más filtros por la sección que nosotros queramos, pues de infraestructura. Arrancamientos, ejecución, las secciones que nosotros habíamos metido en otro lado. Y directamente la voy a crear. Y así nos queda aquí un nuevo gráfico que tenemos. ¿Vale? Otra comparación, por ejemplo, pues sería, en este caso, pues en el proyecto, pues comparaciones numéricas, pues por jornadas. Y aquí, pues podemos meter, pues en vez de jornadas, horas estimadas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, de esta manera podemos saber cuántas jornadas hay estimadas en el proyecto y cuántas horas estimadas hay. ¿Vale? Para hacer un poquito la comparación. Esto es lo mismo. También podemos comparar lo que sean costes, el coste del proyecto, con el presupuesto real que nos van a pagar. ¿Vale? Entonces, de esta manera podemos hacer comparativas numéricas dentro del proyecto que nosotros tenemos como otro. ¿Vale? Entonces, serían, digamos, las cuatro visualizaciones que tenemos y las métricas para poder generar los diferentes, los diferentes informes que nosotros queramos o reports que nosotros queramos dentro de, dentro de, de lo que se hace. ¿De acuerdo? Dentro de cada uno de nuestros proyectos como ustedes. ¿Vale? ¿Cómo organizamos un proyecto en los diferentes departamentos que nosotros tenemos? Por ejemplo, en el departamento de administración, que digamos que es el core de cualquier, de cualquier empresa. Bueno, en nuestro departamento de administración sería, sería fundamental. Nosotros podemos organizar los proyectos de la manera que nosotros queramos. ¿Vale? Como habéis visto anteriormente, pues el de implantación lo he metido por diferentes fases que nosotros tenemos para poder implantar un proyecto. Pues en la administración, como va totalmente diferente, pues en este caso lo he dividido, pues en diferentes secciones en función del estado que nosotros queremos tener en la tarea. ¿Vale? Pues pendiente de asignar una tarea cuando nos siga hasta el departamento de administración. En el momento que se le asigna la tarea a un responsable, nos aparecería quien ha asignado. En el momento que ya pasa en curso a en curso, luego ya hay diferentes apartados. Pues si está pendiente de otro departamento, pondremos en esta sección. Si la tarea está parada, pues por cualquier motivo, pues en el apartado de parado. Si la fecha se ha retrasado, pues en el apartado de retrasado. Y si nos ha finalizado la tarea, pues en el apartado de finalizado. Como veis aquí, en cada sección que tenemos, ¿vale? Nos aparece aquí un rayito. Estos son las reglas. Son los diferentes automatismos que nosotros tenemos dentro de Asano. ¿De acuerdo? Con esto, estos automatismos, lo que nos va a permitir es agilizar mucho lo que es el funcionamiento de los diferentes proyectos para poder ejecutar las diferentes tareas como el crema. ¿De acuerdo? Las reglas son muy sencillitas de manejo. Lo que tenemos aquí. Pues por ejemplo, cuando una tarea se abre al proyecto. Y por ejemplo, he puesto la vida aquí una regla que el departamento sea de marketing, por ejemplo. Pues que directamente ponga la tarea como configurar estado pendiente de asignar. Que la asignada tarea, y ahí está el todo responsable, que sería el de Jamie. Y que va a haber un comentario que sería, pues por ejemplo, Jamie verifica si esta tarea es tu departamento o no. O si nos hemos equivocado o lo que fuere. Bueno, podemos poner todos los disparadores que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Y todas las acciones que nosotros queramos. Con lo cual, directamente se nos abre un abanico de automatizaciones dentro de los diferentes departamentos, dentro de los diferentes proyectos que nosotros queramos, para poder agilizar el trabajo de los diferentes departamentos que nosotros tengamos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahora, cuando la tarea, en este caso, cuando se le asigne a una de estas personas que nosotros tenemos aquí metidas, pues directamente la tarea nos va a pasar asignado y nos va a poner la configuración del estado de asignado. Eso serían los automatismos. ¿Cómo funciona esto? Pues lo que os hemos comentado. Si yo, por ejemplo, aquí la propuesta, pues directamente estoy asignando a Jorge, nos aparecería la regla, directamente nos saltaría, entonces automáticamente nos aparece la siguiente sección. ¿Vale? En la de asignado, ya con las cosas de Jorge, y el estado de la tarea ya no lo pone asignado. ¿Vale? Con lo cual, esto ya no lo tenemos que hacer nosotros, sino que automáticamente, y de por detrás de la sala, los automatismos que nosotros creamos dentro de cada departamento, dentro de cada proyecto, para gestionar los proyectos, en el cual nos agiliza mucho lo que es el proceso de cada departamento para controlar quién está haciendo qué, para cuándo lo está haciendo, en este sentido. ¿Para cuándo lo está haciendo? Aquí tenemos el campo de fecha de entrega. Aquí nosotros podemos definir también las diferentes fechas para cuándo lo va a hacer. Por ejemplo, en este caso la tengo asignada, y la tengo que hacer hoy o tendría que hacerla en un rango de fechas. ¿Vale? Pues en este caso podría poner también un rango de fechas, que sería entre el día 9 y el día 10, por ejemplo. ¿Vale? En este sentido para poder meter aquí las diferentes tareas que nosotros tengamos. ¿De acuerdo? En este caso, nos ha pasado de asignado al curso, porque tenemos otras reglas generadas, que es que cuando yo pongo aquí la fecha de entrega, automáticamente me pasa en curso y me cambia el estado a en curso. ¿Vale? Por lo cual, vais viendo un poquito lo que es la gestión ágil de cualquier departamento, en este caso el de administración. ¿Vale? Pues en este caso, cuando viene una tarea, me viene a pedir que asignar. Siguiente estado sería asignar la tarea a una persona del departamento de administración. Siguiente estado sería asignarle para cuándo lo tiene que hacer. ¿De acuerdo? Que sería la fecha de entrega. Pues en el momento que ponemos a cualquier fecha de entrega, nos saltaría el automatismo y nos pasa al curso y además nada del curso. ¿Vale? ¿Hasta qué punto sería esto? Bueno, pues luego de aquí tenemos otros diferentes departamentos que tenemos, otros diferentes campos que tenemos aquí, como pues el departamento en el cual nosotros podemos también asignar cualquier departamento de donde es. Pues en este caso, sería el sistema, por ejemplo, o dirección, administración de marketing, etc. ¿Vale? Los campos personalizados se crean de una manera muy sencilla y de la sala. Que sería dándole aquí a personalizar, agregar campo personalizado y aquí podríamos crear los diferentes campos que nosotros quisieramos. ¿Vale? ¿Qué campos personalizados tiene Asala como tal? Asala puede generarte campos de selección única, o sea, es decir, aquí podríamos poner diferentes opciones como hemos visto en el campo anterior de departamento, en el cual podríamos poner las diferentes opciones como de marketing, de sistema, de dirección, etc. y elegir una. Podemos generar un campo de selección múltiple, ¿vale? Es decir, en este caso sería igual que la selección única, que la parametrización de selección única, metiendo aquí las diferentes opciones que nosotros sacamos, dos, opción tres, ejemplo, ¿vale? Y digamos, escribiendo las diferentes opciones, pero con la sabiduría de que este campo lo que nos va a permitir es seleccionar varias opciones a la vez, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí podemos selección, podríamos documentación, documentación, pues informes, envío, lo que nosotros queramos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a meter aquí la multiopción, le damos aquí a crear campo, entonces ya directamente para que veáis cómo funcionaría la creación de un campo, ya lo tendríamos metido aquí dentro del proyecto, ¿vale? ¿Con qué fin? Pues en este fin de la multiopción nos permitiría a modo checklist pues ir marcando lo que cada, lo que cada, lo que cada departamento, digamos, quisiese en estos campos, ¿de acuerdo? Pues en el departamento legal, pues documentación, pues currículum, fotos, etcétera, pues podríamos seguir haciendo aquí a modo checklist lo que nosotros quisiesen, ¿vale? En este sentido. O en una, bueno, por ejemplo, una facturación, pues si está el barán, si está el pedido de compra, si está la factura generada, si se ha enviado al cliente, etcétera, pues serían los campos de multiopción que nosotros tuviésemos para poder ir seleccionando y llevar un control de toda la información que nosotros necesitásemos dentro de esa tarea como tal para poder tenerlo, ¿vale? En este sentido. ¿Qué otros campos tenemos para poder crear dentro de la sala? Tenemos el de sección única, sección múltiple que ya hemos comentado, el de texto, que sería un campo de texto genérico para poder meter ahí información de lo que nosotros queramos, por ejemplo, de teléfono, direcciones, incluso URLs, con el link de enlace para poder tenerlo, pues vamos aquí y meter URL del cliente, por ejemplo, y aquí directamente cuando pusiésemos nosotros una URL, sería, por ejemplo, ps2. barra, barra, al meter ya directamente la URL, ya me la reconoce como un vínculo, entonces ya directamente desde ese campo nos abriría la página que nosotros quisieramos, porque en este caso la de for.es para tener aquí, entonces directamente podemos generar diferentes links para poder ir directamente de la tarea a una página externa de internet o incluso dentro de la sala como tales, porque nosotros aquí podemos esto vincularlo a cualquier otro proyecto, a cualquier otra tarea, etcétera, por ejemplo, si nosotros queremos asignar este campo de aquí que nosotros tenemos aquí a otro proyecto, pues es muy sencillo, porque por aquí en la sala cada proyecto aquí tiene su URL que tenemos aquí, pues entonces podemos coger esta aquí, copiamos este proyecto o una tarea en concreto si quisiésemos, ¿de acuerdo? sentido, y al volver aquí si nosotros pusiésemos proyecto y proyecto la parte de integrar esto, si nosotros ya luego desde el campo que hemos tenido aquí en la URL cliente pusimos el vínculo del proyecto a la sala, ¿vale? también no lo reconocería y directamente desde esta tarea pinchando el enlace nos abriría el proyecto directamente de implantación que nosotros tenemos, ¿vale? con lo cual directamente en la sala al ser una herramienta de software que está en la nube directamente va todo por estos por URLs con lo cual de una manera muy cómoda y muy sencillo podemos vincular diferentes tareas diferentes proyectos a otras tareas u otros proyectos que nosotros quisieramos en ese sentido para poder ponerlo una cosa que nos comentaba anteriormente es que a la sala de una plataforma en la nube podemos acceder a la herramienta mediante cualquier navegador que nosotros tengamos luego también tiene en su opción que es la herramienta de escritorio digamos así tanto para Windows como para Mac y también tenemos la opción de las app tanto para ellos como para Android totalmente gratuita con lo cual esta nos en la sala conectados totalmente tanto vía web vía aplicación de escritorio o vía app para poder manejar en cualquier momento y en cualquier lugar a sala mientras tengamos conexión a la red mientras tengamos un tema ¿vale? continuando con el proyecto de administración que estamos aquí el último campo que nos quedaría por general sería el numérico ¿de acuerdo? hemos creado ya selección única que hemos usado anteriormente selección múltiple la de texto que lo hemos hecho ahí como con urls pero podríamos meter ahí cualquier enlace ahora que nosotros quisiésemos ¿de acuerdo? y nos quedaría el numérico ¿vale? el numérico es para meter campos numéricos que tenemos aquí o por porcentajes o de molestias que nosotros tengamos aquí o cualquier etiqueta o un campo numérico o una etiqueta personalizada que nosotros quedamos por ejemplo horas ¿vale? pues podemos meter aquí or de horas ¿vale? y aquí sería cualquier campo que nosotros pusiésemos o cualquier valor que nosotros pusiésemos pues nos vendría con la etiqueta de or que nosotros hemos metido como horas ¿vale? con lo cual mediante estos cuatro campos que son realizados de una manera muy sencilla personalizamos los diferentes proyectos que nosotros generemos dentro de dentro de dentro de la sala que nosotros queramos ¿de acuerdo? esto es lo que nos permitirá ser una configuración diferente ¿vale? de cada proyecto para cada departamento que nosotros tengamos o en un mismo departamento diferentes proyectos con diferentes configuraciones que también es posible ¿de acuerdo? puede ser en este caso por ejemplo este este proyecto de administración pues para saber asignadas las tareas que tenemos asignadas el curso esto sería el día a día de las incidencias que nos llevas en la administración ¿de acuerdo? pero queremos generar un nuevo proyecto únicamente que sea para solicitudes de abono por ejemplo de abono en el cual en el cual nosotros aquí la configuración que hagamos pues sería la primera sería la petición de abono otra sería aprobación del abono por dirección por ejemplo y otro sería generación de abono de abono que nosotros tenemos aquí y el envío y el envío eso sería un proyecto nuevo totalmente dentro del departamento de administración nosotros tenemos dentro del equipo de administración del departamento de administración que nosotros tenemos aquí para solicitud de abono ¿cómo podemos relacionar estos dos proyectos que nosotros tenemos? en este caso en la sala existen diferentes opciones para meter para meter tareas dentro de un proyecto como tal hemos visto directamente pinchando en la sección que nosotros nos quedamos pues metemos la manera manual ¿vale? que nosotros lo que hacemos desde el proyecto por ejemplo directamente y aquí pensaríamos las diferentes ¿qué ha pasado? ¿me escuchas? es que creo que se te ha cortado ¿ah? ¿se ha cortado? perdona sí, vale ahora ahora se te funciona que se había congelado la pantalla vale, perdona lo de tarea del proyecto no se ha escuchado ¿el qué? perdona que lo que has puesto de tarea desde el proyecto lo que estuvieras diciendo ahí no se ha escuchado desde donde se ha cortado vale lo que os comentaba en la sala disculpad por la introducción en la sala existen diferentes maneras de poder meter tareas ¿de acuerdo? la primera de ellas como hemos visto es una manera manual pues que inseríamos aquí y agregaríamos aquí las diferentes tareas que nosotros queramos ¿vale? pues tarea manual a la cual ya después vamos metiendo aquí las diferentes opciones de los diferentes campos que tengamos pues el departamento las prioridades que nosotros queramos ¿vale? tipo de solicitud etcétera existe también una opción que es a través de correo electrónico ¿vale? a través del email es decir cualquier correo electrónico que llegue a esta dirección de correo nos aparecerá aquí como tarea ¿de acuerdo? ¿esto para qué sirve? pues sirve como todos los departamentos que tengamos genéricos en este caso la administración nuestro departamento es administración arroba effort.es entonces cualquier correo que llegue administración arroba effort.es mediante las reglas de Outlook lo que hemos hecho nosotros es reenviarlo a este mail con lo cual de manera automática se van creando aquí las diferentes tareas que nosotros tengamos ¿vale? entonces ya tenemos estas dos maneras para poder meterlo manualmente para poder meterlo mediante correo electrónico esto también sirve para el departamento de administración o para el departamento de intercidencias que nosotros podamos generar o para un cliente directamente generar un proyecto a un cliente y que cualquier incidencia que tenga el cliente de manera por email nos envíe esa dirección de correo entonces directamente nos aparecería el proyecto de ese cliente como tal con lo cual también tenemos un proyecto de ticketing digamos así mediante mediante este mediante la introducción de incidencias mediante correo ¿de acuerdo? y existe una tercera opción que sería el formulario como tal ¿vale? un formulario en la sana que sería el formulario en la sana lo que tenemos aquí es una URL pública que se genera ¿vale? para que desde fuera de sana de una manera muy rápida nosotros podemos meter aquí diferentes configuraciones de campos que nosotros queramos vinculados solo con el con el con el con el proyecto ¿de acuerdo? la utilización es verlo y nosotros cambiamos aquí los diferentes campos que nosotros queramos en la parte de la derecha tenemos para poder meter diferentes campos que nosotros queramos pues seleccionar únicas múltiples fechas datos adjuntos entonces aquí vamos configurando un formulario el cual el cual directamente vamos a incorporarlo pues en los 30 si es para meter incidencias internas nuestras o directamente compartirlo con el cliente esta URL ¿para qué? para que directamente de una manera muy sencilla a través del formulario nos genere las tareas y vayamos y vayamos nosotros y vayamos y sepamos de dónde viene con diferentes campos etc. en este caso pues en la administración pues si quiero generar pues un abono el departamento el departamento que sería de la que ha emitido la factura pues esto es un abono de marketing pues solicitud solicitud abono de la factura número 738 aquí meteríamos la descripción más más detallada debido a estas malas horas por ejemplo aquí meteríamos la dirección de la persona que genera que genera la petición ¿de acuerdo? para después ponernos en contacto con ella así vamos juntos si tuviésemos aquí la factura en este caso y al darle a enviar de una manera rápida ya directamente el formulario se genera podemos podemos directamente generar más más peticiones si nosotros quisiésemos y aquí tendríamos la generación del del formulario como tal ¿de acuerdo? esto de aquí a lo que venía hemos generado ahora mismo un proyecto de abono ¿vale? en este caso de solicitudes de abonos entonces lo que podemos generar directamente es mediante las reglas que de una manera muy rápida cuando cuando se agrega una tarea a este proyecto y que además el campo que hemos generado nosotros de tipo de solicitud pues sea una abono de factura ¿de acuerdo? en este caso no nos interesa que esté en el proyecto de administración porque hemos creado un proyecto directamente de abonos entonces lo que lo que queremos es que directamente mediante las automatizaciones para generar para que sea mucho más rápido para nosotros que directamente en vez de que la genere un proyecto adicional que la mueva al proyecto directamente solicitud de abono a petición de abono y que además directamente se la asigne al responsable que va a ser por ejemplo Jane ¿de acuerdo? directamente con esto que vamos a conseguir que directamente cuando nosotros en el formulario el cliente nos haga una solicitud de abono y nosotros lo tenemos aquí vamos a poner el ajuste vamos a hacer el tipo de sustitución de apartamento para que sea el nombre de la tarea cuando nosotros aquí vayan otra vez a generar un abono de la factura pues el departamento de marketing pues esto sería la actitud de abono por ejemplo vamos a cambiarle el número y aquí metemos la descripción el abono el abono por ejemplo la persona que hace que hace la petición la misma que sería yo pues directamente con esto de la petición directamente como tipo de sustitución es abono de la factura que hemos tirado a la hora de darle a enviar directamente nos tiene que saltar la regla que tenemos entonces aunque el formulario que tenemos lo tenemos aquí en la administración si veis ya estaría desaparecido mediante la regla lo que nos ha hecho es directamente lo que es organizarnos directamente las diferentes tareas que nosotros tenemos porque el cliente solicita un abono entonces lo que nos interesa a nosotros es tener los abonos en el proyecto de abono directamente entonces ya no nos pasa en el día a día que serían peticiones internas digamos de la administración sino que la petición de abono nosotros queremos que esté en un proyecto determinado bueno entonces nos la sacaría de manera automática de nuestro proyecto de administración y nos la pasaría al proyecto de solicitud de abono de acuerdo con lo cual es lo que os comento en la sala esta administración de trabajo este software de gestión de trabajo lo que nos permite es eso organizarnos día a día todos los departamentos que nosotros tengamos para tener para tener tiempo o sea para ganar tiempo para ganar rentabilidad y de esa manera poder hacerlo de una manera mucho más sencilla bueno en este caso pues aquí tendríamos el abono con la regla que hemos metido con los diferentes con los diferentes comentar en las reglas lo que podemos hacer directamente aquí es cambiar esto a una tarea de aprobación de acuerdo entonces aquí lo que haríamos pues sería comentarlo y decir bueno arroba dirección vale pues en este caso pues ya sería nuestro director necesito aprobación para generar para generar el abono y le vamos a comentar pasaríamos de la petición del abono a la aprobación del abono de dirección entonces aquí esta tarea ya le llegaría le llegaría el comentario a Justin de que necesita de que necesita la aprobación pues Justin se metería en esta tarea y de aquí pues directamente diría si la prueba lo cambia etcétera en este caso la prueba o no y lo aprobamos y ahí justamente lo que sería sería la generación del abono etcétera entonces de esta manera mediante las reglas los automatismos que nosotros tenemos ganaríamos esa organización de Asana aquí quedaría pues generar otro ciclo de reglas que sería bueno pues cuando la tarea se apruebe que me la pase a generación o pase a envío al cliente pero que quiero que quede bien claro que mediante los automatismos mediante las reglas organizamos el trabajo dentro de la Asana ganamos el tiempo de rapidez porque todos esos automatismos lo que nos va a permitir es que se autocompletan los campos y mover las tareas entre los diferentes entre proyectos que nosotros estamos actuando o entre diferentes proyectos directamente para colaborar o con los proyectos dentro de nuestro departamento o con otros departamentos ¿de acuerdo? que se puede realizar de esa manera con lo cual es una gestión ágil y colaborativa dentro de lo que es Asana que muestra ¿vale? esto sería por ejemplo un ejemplo del departamento de administración que hemos visto otro ejemplo del departamento de marketing sería por ejemplo la gestión de redes sociales que tenemos aquí gestión comerciales facturaciones creación de partes pues en este caso en la parte de facturación lo que haríamos sería esto cuando nosotros quisiésemos que el apartado de facturación pues ya se le cobrase al cliente como tal pues esta tarea de facturación pasaría o la compartiríamos con el departamento de administración para que facturase como tal ¿vale? ¿cómo lo haríamos? o a través de o a través de una de un campo diciendo que enviar a la administración por ejemplo ¿vale? pues le daremos aquí a personalizar a los un campo le diríamos verá pues enviara aquí meteríamos pues administración u otro departamento que nosotros quisiésemos ¿de acuerdo? pues aquí sistemas o lo que nosotros quisiésemos ¿vale? pero a nosotros lo que nos interesaría ahora mismo sería administración entonces directamente creando ese campo que tenemos crearíamos la regla entonces le diría verá pues cuando nosotros queremos cuando nosotros pongamos aquí que el campo enviará sea administración lo que queremos es que en este caso no la mueva sino que lo que lo que queremos es que la agregue para que también nosotros tengamos el control desde nuestro desde nuestra gestión de redes sociales como tal ¿vale? que no se pierda ¿vale? estamos aquí departamento de administración a pendiente a pendiente de asignas directamente entonces de una manera muy sencilla nosotros iríamos gestionando nuestro proyecto de redes sociales y en el momento que queremos que se facture el 100% pues directamente esta tarea que tenemos aquí le dirá vale pues enviar a administración con lo cual del departamento de marketing se iría con su proyecto venía todas todas las tareas perfectamente gestionadas aquí para poder seguir con el proyecto como tal mientras en el momento que nosotros hemos dicho que queremos que gestione el 100% pues directamente aquí en administración nos aparecería una única tarea para gestionar el 100% ¿con qué fin? pues con el fin de que aquí administración siguiese su propio ciclo pero únicamente esta tarea como tal es decir primero la asignamos el responsable que tuviésemos en este caso Jorge en el momento que la asignamos el responsable mediante los automatismos ya asignado como hemos quedado y pues diría bueno pues la factura la voy a sacar hoy el día 9 vale pues en el momento que ya tengo la fecha de entrada me pasa el curso que tenemos aquí ¿de acuerdo? y en el momento que ya está facturado pues aquí pues pondríamos factura número 5656 ¿de acuerdo? y pues aquí podríamos adjuntar la factura que nosotros sacásemos de nuestro departamento de administración pues por ejemplo vamos a coger aquí un archivo en blanco que tuviésemos adjuntaremos aquí la factura para que la tuviesen y aquí directamente en el comentario que hagan ya como administración ya ha generado esta factura pues directamente finalizaría lo que es la tarea como tal en el proyecto de administración ya nos pasaría esta tarea al apartado finalizado con lo cual para la administración esta tarea estaría finalizada totalmente y para el departamento aquí de marketing donde viene de nuestras redes sociales aquí lo que nos aparecería sería la misma tarea finalizada perfecto y aquí con los comentarios que hubiese hecho administración esto se llama las tareas espejo dentro de la sala por lo cual de una manera también colaborativa lo que estamos haciendo es unir los diferentes departamentos de una organización dentro de la sala es decir tú tienes un proyecto de marketing de un cliente perfectamente en nuestras redes sociales en el cual lo hemos linkado con el departamento de administración administración factura en la tarea que nosotros indicamos desde una manera ágil y colaborativa lo que estamos haciendo es unir estos departamentos para facilitar la colaboración y no tener que enviar un correo luego que responde la administración etcétera sino que directamente durante una plataforma aquí de la sala teniendo separados los diferentes departamentos los diferentes proyectos lo que hacemos es unir mediante las reglas mediante mediante la colaboración de estas tareas pues las facturaciones o las documentaciones o lo que nosotros queramos entre los diferentes departamentos que nosotros necesitemos como todos ¿vale? en este sentido ¿qué más cosas nos ofrece Asar? pues por ejemplo aquí tenemos el departamento legal por ejemplo aquí generaríamos una cantidad de acuerdos con los diferentes acuerdos de confidencialidad que nosotros tengamos pues la revisión de departamentos políticos feedbacks etcétera que nosotros tengamos tareas y subtareas los diferentes contratos de datos personales los acuerdos que nosotros queramos etcétera ¿vale? para que veáis que esto sería otra opción dentro de dentro de dentro de la sala ¿vale? pues aquí también tendríamos un gestor documental en el cual directamente aquí tenemos la plantilla pues nosotros podemos generar los proyectos por cliente pues en este caso el proyecto de Integra de la empresa Integra en el cual pues aquí tendríamos pues en este caso pues el acrime de Integra y luego ya pasaríamos a los diferentes a los diferentes acuerdos que nosotros pudiésemos tener con esta empresa Integra directamente pues aquí pues iríamos marcando también las diferentes opciones que nosotros tuviésemos aquí por la revisión pues del acrime que si ya está hecha por la negociación si ya está hecha si está ok si tenemos la firma de cliente etcétera entonces de esta manera también nos va a servir a modo de gestor documental para poder para poder y todos los documentos que nosotros tuviésemos aquí los ajuntásemos aquí en la parte de archivos nos aparecerían aquí los diferentes documentos que nosotros tuviésemos ¿vale? en cuanto a sala no existe límite límite de límite de de documentación ¿vale? el límite de almacenamiento y cada y cada fichero que podemos subir a sala sería máximo de 100 megas ¿de acuerdo? con lo cual es bastante grande bastante amplio ese margen para poder meter aquí diferentes diferentes documentaciones ya sea en PDF documentos en OCX cualquier documento que nosotros tengamos lo podemos tener aquí también si no queremos subirlo a sala sobre todo en el apartamento legal lo que tiene la sala es la integración también con Dropbox con Google Drive con Vox con OneDrive etcétera ¿vale? con lo cual si tenemos datos sensibles dentro de que subir dentro de la sala en este caso en el apartamento legal directamente lo que se van a hacer las empresas incluido la nuestra digamos es vincularlo con OneDrive por ejemplo para tener un servidor de documentación interno tuyo y no subir esa documentación con datos sensibles digamos así a sala a la nube como tal sino que los datos permanecen en tu servidor y lo único que se queda aquí es el link ¿vale? de donde está este documento ¿vale? pero el documento no subiría nunca a la nube sino que se quedaría se quedaría repositado en tu servidor de documentación pero el link se quedaría aquí para poder subir ¿de acuerdo? en ese sentido ¿vale? y por último por ejemplo pues tenemos otros tipos de de proyectos que serían los de sistemas de gestión que esto ya serían más proyectos de implantaciones etcétera ¿vale? en el cual directamente pues estas serían las diferentes fases que nosotros tengamos estos proyectos como suelen funcionar generamos una generamos una plantilla de proyectos como sea como sea el caso de aquí ¿de acuerdo? en el cual nosotros enfocamos o ponemos las diferentes tareas con las diferentes fechas que nosotros necesitemos campos horas horas estimadas que tenemos también para luego ver la carga horaria dentro del portafolios entonces una vez generada la plantilla de proyectos que tenemos lo que nosotros aquí generamos ya es un nuevo proyecto como tal ¿de acuerdo? a través de la plantilla que nosotros tenemos en este caso en la sala existen las plantillas que ya tiene generada esa sala para ayudarte un poco y existen las plantillas personalizadas tuyas que nosotros tenemos pues en este caso cogeríamos la plantilla de proyecto es pues ponemos implantación implantación y por ejemplo continuaríamos y al tener fechas pues ya nos pide una fecha de inicio para que a raíz de ahí siga hacia adelante en función de las fechas que nosotros sigamos ¿de acuerdo? entonces ya tenemos un programa personalizado o una fecha fin y a partir de esa fecha fin que nosotros pongamos irá hacia adelante para decirte en qué fecha deberías de empezar el proyecto para llegar en tiempo y forma a la fecha fin que te has puesto ¿vale? en este sentido pues en este caso vamos a decir que el proyecto pues comienza el 1 de marzo por ejemplo le damos aquí a crear proyecto entonces de una manera automática a través de la plantilla lo que nos va a generar son todas las tareas que tengamos y con las fechas que nosotros tengamos directamente ¿vale? y nos va a generar el programa todas las fechas que nosotros tengamos para poder después empezar el proyecto y poder gestionarlo de una manera rápida ¿vale? esta gestión que tenemos aquí pues por ejemplo en este metrase íntegra aquí tenemos también los diferentes campos con los diferentes progresos de las tareas etcétera ahora mismo con los automatismos también vamos avanzando y vamos gestionando ¿de acuerdo? en estos proyectos que tenemos ya a largo plazo para su control lo que tenemos es el portafolio son los portafolios como están ¿vale? un portafolio ¿qué es? un portafolio es una carpeta donde nosotros metemos aquí diferentes proyectos de nuestra de nuestra área o diferentes áreas pues en este caso aquí tenemos dos proyectos de interpretación de Ford donde de una manera muy rápida podemos ver el estado de cada proyecto ya sea por tareas finalizadas que tenemos aquí o por hitos ¿vale? que nosotros gestionemos las fechas que nosotros tengamos estipuladas aquí también podemos meter diferentes campos que nosotros queramos el cronograma de estos proyectos también vemos aquí los diferentes proyectos que nosotros tengamos para tener un control de inicio fin con los hitos que nosotros tengamos entonces de esta manera muy rápidamente vemos desde un nivel desde mil metros vemos el estado de todos los proyectos que nosotros tengamos aquí en nuestra área ya de ejecución ¿de acuerdo? y lo bueno que tienes aquí la gestión de los recursos luego vamos metiendo las diferentes horas estimadas de cada tarea que nosotros tengamos aquí vamos viendo la cargabilidad que tiene cada persona ¿vale? aquí metemos las horas estimadas aquí le decimos que agregamos a la dedicación por ejemplo 40 horas semanales de cada uno de ellos entonces ya entre la cargabilidad de las de las de las tareas en este caso 20 horas estimadas y las y las y las horas que nos hemos comprado los trabajadores 40 horas semanales lo que nos salen aquí ya es la carga de cada trabajador pues en este caso esta tarea como a del 10 al 15 de febrero y tiene 20 horas pues Asana me la me la genera y me hace el reparto ¿vale? pues en este caso pues el día 8 tengo 3 horas el día 10 ya tengo 8 horas 5 etc ¿vale? incluso directamente me dice que a veces que tengo aquí más carga de la bebida ¿vale? pues en este caso pues las 4 o el que tengo instalación más las 10 pues aquí ya me suban 12 horas con lo cual ya no tendría aquí coherencia como tal pues aquí ¿qué tendríamos que hacer? pues esta carga básica no se puede hacer 10 horas en un día lo que tenemos que hacer aquí es un poco es alargar esta tarea mediante pinchando y dándole aquí a las fechas añadiendole más fechas ¿de acuerdo? o directamente de aquí mediante trabajándolo pues le digo va pues que lo reparto en 2 días mejor así me aparece ahora 5 y 5 ¿de acuerdo? y entonces en este caso ya me cuadraría mi planificación de recursos como tal ¿vale? esto es una planificación de recursos ¿vale? una gestión de recursos es decir sirve tanto para trabajadores como tales como también para maquinaria que tengamos dentro de la empresa para coches de empresa que tengamos para gestionarlo para salas que tengamos de reuniones etcétera son recursos de la empresa como tal ¿vale? con lo cual nos va a decir siempre en qué proyecto está trabajando las tareas si se han hecho ya o no se han hecho ya esto ya depende un poquito de lo que tú quieres ver si quieres ver solamente las tareas sin finalizar ya así directamente veríamos la planificación de las diferentes tareas que tengamos solamente de tareas que no están finalizadas ¿vale? con lo cual esto de aquí lo que nos ayuda es a gestionar el día a día también de proyectos que tengamos o que tareas que tengamos para poder cubrir en tiempo y forma digamos todos los proyectos que nosotros tengamos ¿vale? de una manera muy rápida desde aquí también podemos gestionar lo que son las cargas ¿vale? porque directamente en la parte aquí de la derecha vemos todas las tareas que están todavía sin programar ¿vale? para poder ir juntando los diferentes proyectos que nosotros tengamos en el portafolio y aquí abajo veríamos todas las tareas que tenemos sin asignar todavía ¿vale? ¿para qué? pues para directamente poder asignarlas por ejemplo en este caso pues esta formación básica si queremos asignarse a Jorge directamente se la podemos asignar directamente aquí y le diríamos que esta formación pues sería de cuatro horas por ejemplo ¿vale? con lo cual de una manera muy rápida desde el portafolio también le hemos asignado esta tarea a Jorge y le hemos metido directamente cuatro horas de cargabilidad para el día para el día 16 ¿vale? con lo cual también desde aquí podemos gestionar muy rápidamente lo que es la planificación de en este caso el sistema de gestión de un proyecto como tal que tenemos ¿vale? pues volviendo un poquito a repasar lo que hemos hecho hemos visto diferentes diferentes departamentos como como poder gestionarlos ¿vale? pues como puede ser el de administración el de legal etcétera hemos visto cómo el día a día nos va nos va a facilitar a sana la gestión de la gestión de trabajo mediante los automatismos ¿por qué? porque directamente únicamente con así darle una tarea a una persona ya va pasando por todo el ciclo por todo el workflow que nosotros que nosotros hayamos hecho de nuestro departamento que cada que cada flujo de trabajo cada workflow que nosotros generemos puede ser independiente totalmente de de los proyectos ¿vale? pues aquí tenemos un flujo de trabajo para el día a día de administración pero aquí tenemos otro flujo de trabajo para la solicitud de abono que necesita la aprobación por parte de dirección etcétera ¿vale? con lo cual en un mismo departamento podemos tener diferentes proyectos diferentes flujos de trabajo para gestionar diferentes tareas que nosotros creamos que en la sala podemos meter diferentes tareas pues a través de correos a través de información manual a través de los formularios que hemos visto para poder configurarlo ¿vale? que cada proyecto tiene cualquier formulario que a raíz de ese formulario esa tarea se puede mover o se puede o se puede o se puede compartir con diferentes proyectos ya sea dependiendo de nuestro interés que tengamos tenemos también una gestión por ejemplo hemos visto de un proyecto de un proyecto pues de marketing que nosotros tengamos aquí generado pero que queremos que directamente una tarea en el momento que se analice este proyecto la factura de marketing con lo cual ya tenemos una manera colaborativa diferentes departamentos dentro de la sala que nosotros tengamos para poder estirarlo de una manera colaborativa y evitar los correos para arriba que después se pierden o comunicaciones en el pasillo o sea sino que directamente aquí se queda toda la tratabilidad de las peticiones y de quién hace cada tarea de un sitio y de otro hemos visto también por ejemplo a modo gestor documental una petición legal en el departamento legal todos los acuerdos que nosotros tengamos aquí lo tendríamos en el cual podríamos subir los documentos a la nube o podríamos generarlo mediante un servicio documental tipo OneDrive tipo OneDrive etcétera pues lo podríamos también vincular dentro de la sala y hemos visto ya después pues una en el departamento de sistemas de gestión pues lo que es un proyecto mediante la plantilla mediante una creación de una plantilla y mediante esa plantilla generar un proyecto o varios proyectos con sus fechas para luego asignarle cualquier responsable asignarle las diferentes jornadas las diferentes horas que estivas etcétera para gestionar el proyecto como tal este proyecto que tú estás generando luego hemos visto que tenemos un portafolio ¿de acuerdo? que directamente desde aquí vemos el estado de los diferentes proyectos que nosotros tengamos en tiempo real es decir si aquí pues nuestra tarea la finaliza la tenemos aquí si fuese aquí a portafolios otra vez pues ya directamente me aparece aquí que por eso la tarea ya está finalizado esta tarea ¿vale? si volvís otra vez al proyecto donde estamos aquí como veis esto es todo rato la navegabilidad ¿de acuerdo? que desde cualquier sitio puedes ir a cualquier sitio mediante la navegabilidad si justamente pues esta tarea o este hito que tenemos aquí que es el rombo lo finalizamos y volvísimos otra vez a portafolios pues ya aquí la tarea por hito ya nos aparecería aquí finalizado ¿de acuerdo? tenemos también el control de todos los proyectos que nosotros tengamos desde la fecha a la fecha desde la fecha a la fecha a la fecha a la fecha a la fecha y el control con los diferentes hitos para saber en tiempo y forma si estamos llegando a la fecha o no estamos llegando a la fecha con el siguiente tiempo ¿de acuerdo? y la gestión de los recursos que nosotros tengamos aquí ¿de acuerdo? que cada persona que tiene una tarea asignada con una fecha o fechas de inicio y de fin más luego unas horas asignadas directamente aquí nos va a decir la cargabilidad y podemos ver la planificación de cada uno de ellos por ejemplo otra cosa que tiene también estos proyectos que tenemos actualmente de gestión de proyectos ya que nos va a compartir con el cliente como tal si el cliente como es lógico va a tener otro dominio totalmente diferente otro correo electrónico diferente al que tú vas a dar de alta en Asana como tal esas personas se llaman invitadas esos invitados como tales en Asana no tienen son ilimitados y no te consumen licencia como tal solamente consumiría licencia en Asana como miembro las personas que se ven de alta en el dominio en este caso el for.es sería el dominio cualquier persona como el for.es sería miembro consumiría licencia pero cualquier otro dominio que intentase entrar en Asana que no fuese esto que se lo invitase pues serían invitados y no consumiría licencia como tal una cosa buena que ha sacado Asana es este enlace que tenemos aquí que sería el enlace de solo lectura ¿de acuerdo? para compartir este enlace con la persona o personas que vosotros queráis este enlace no se puede encontrar a través de los buscadores normales ¿de acuerdo? no se puede encontrar y este enlace lo que te permite es compartir el proyecto como tal con tu cliente sin que entre Asana para ver todas las tareas como van desde la vista de lista desde la vista del tablero incluso el cronograma que es una cosa importante para poder saber las diferentes opciones que nos da Asana ¿vale? en el tablero directamente el cliente el proyecto que se le da al cliente como tal ya no te va a molestar con llamadas con correos electrónicos preguntando como va su proyecto sino que directamente desde aquí él va a saber exactamente cómo está yendo si está bien en tiempo y forma para llegar o no pues por mi parte espero que os haya gustado este primer webinar sé que es igual es demasiada información todo de golpe pero la idea de este primer webinar era que supieseis que es uso de la gestión de trabajo colaborativo totalmente que puede que puede ponerse en todos los departamentos que tengamos dentro de una organización totalmente diferentes como pueden ser los que hemos visto ¿de acuerdo? y que entre ellos pues se pueden colaborar mediante las tareas como tal ¿de acuerdo? pues realmente me queda agradeceros el tiempo el tiempo que que habéis dedicado a este webinar y espero que os haya gustado y sigamos el contacto hasta luego buenos días muchísimas gracias Jorge de momento no hay ninguna pregunta pero como ya hemos dicho antes si tuvieran alguna pueden escribirte y sin problema simplemente comentarles a los asistentes que ahora les aparecerá una encuesta una breve encuesta de tres preguntas para que nos digan que les ha parecido y saber que podemos hacer para ayudarles así que muchísimas gracias a ti y a todos los asistentes y pasar buena mañana adiós muchas gracias 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 Gracias.